La exposición Imagen de un sueño Un sueño que empezó en 2010 y que ha acabado aquí en 2015 en el Mubin de Valencia Un recorrido por una serie de fotografías, de los premios, momentos, instantes, un fotocall El momento de alegría, el salto que recogen el premio Y vamos a hacer un paseo con algunas de las fotografías Esta fotografía de los hermanos León es de cuando María ganó el premio por su interpretación en la voz dormida Es una fotografía muy bonita porque María estaba muy nerviosa y esa mirada con su hermano era como tranquilizante Ese instante muy, muy, muy especial Esta fotografía de J. Bayona y Candela Peña, que están sacando un selfie Antes de que esa palabra fuera importante e incorporada a nuestro diccionario Porque iba Karina Gómez despidiéndose con un beso y cerrando ya esta exposición Esta exposición está planteada para hablar sobre el fotoperiodismo Yo creo que, como en cualquier faceta de la vida, el punto de vista es muy importante Y en este caso estamos hablando del punto de vista de Inés Barrera De una visión concreta de cómo ve ella la fotografía Y, por supuesto, cómo utilizar la técnica Hemos intentado, pues, primero enseñar todos los premios Todos aquellos actores que tenían, habían ganado ese premio Y luego también ha estado marcado toda pared por el tamaño de las fotografías El fotoperiodismo recoge un punto, un momento determinado Y es lo bonito de esta exposición, ver cómo hay una mirada, un júbilo Y que todo eso lo pueda captar el fotógrafo